Wow, el angelichis Ok, ya lo cague Pero lo entendí Pero lo entendí Entren, entren, ahora mismo No me importa que no sepan dibujar Entren, ya Eh, dos jevels Hola, hola Oh, hola ¿Qué onda? Ya estamos en Twitch, no puedes ser racista Ok, voy a guardarme mis palabras Para otra ocasión Voy a guardarme mi racismo Tres, dos Lo más difícil es escribir al inicio Ay, no sé cómo dibujar a este güey Tanto que lo veo Estoy gustando con el culo Una vaca Ay, no, no puedo leerlo, es verdad No puede Eh, ¿cómo se hace una vaca? Creo que yo nunca he dibujado una vaca Así de que realmente una vaca Que te hayas propuesto No, no, no Uy Ay, no sé quién es esta Yo no le sé al onda Vamos a hacerle un gran culo Un gran enorme trasero Siento que estoy haciendo un forro Y no lo que era Es como que ya la costumbre, ¿sabes? Ni modo Comer es comer No importa de dónde venga el dinero ¿Qué es esto? ¿Sí, no? Creo que sé qué es esto Las últimas palabras de mi abuela eran Agarra la escalera, cabrón ¿Por qué están diciendo chingra? El bullying El bullying Bueno, no Lo vamos a hacer más astral esta madre Parece otra cosa Busqué manoculo En vez de monoculo El monoculo Y salió X videos X videos, güey No No manches Yo Ok Está hermoso este Oh, esto está hot O la pueda copiar y pegar aquí Ey, raya Ah, estoy usando el borrador Soy genial Recuerde el meme del Sonic Lo terminé antes que el tiempo Increíble Ya Modo profesional Freddy desnafa haciéndose un pinche sándwich Y presimiendo ¿Yo como sea un pinche? Yo remarcando un pinche sándwich Me comiendo un sándwich Ajá Sándwich Ok, ok ¿Está bonito? Sí ¿Puede ser Freddy? Eso, el sombrero El sombrero Y el muñeto Ay, qué bonito Parece que tiene un pelito Freddy pidiendo una hamburguesa Por favor, denme uno Ay Qué cute Ganamos Dos ratas peleando por un pedazo de pizza en Nueva York Ahí me llegó una rata, no dos Muy bien, muy bien Me encantó cómo detectaron que era en Nueva York nomás poniendo cuatro rectángulos Cuatro rectángulos Te he comido pizza Qué bonito Está muy bonito Está comiéndose una pizza toda hermosa Toda cura ¿Qué hace esto? Ey, eso es de la ratatouille Ulala Ulala ¡Guau! ¡Otra vez ganamos! Fiesta de animales Un pollo es el DJ Ah, ok, ya sé cuál me llegó Kike Mlittle tocando en una disco de DJ Ey, está bien perro Guau, la perspectiva y todo ahí Se nota de que le sabe A lo bien A lo bien Chequen más de un DJ por un día Por un día Es un challenge Ese está bien rifado Que tiene los efectos y todo Guau, hasta los de fiesta Qué pro Qué es eso Ey, bueno Ganamos otra vez Una vez más Un pollito de colores También de unos chetos Ok Hay pollitos de varios colores Chichos naranjas currico Currico Ok Un periquito Qué bonito Ay Una gallina fumándose un cheto Sí, le hizo mamado Ah, le hizo mamado, eh A lo olo Ese Play Evolucionó el pollito Se hizo mamado Se hizo medio minion, eh Al fin Alphys de Undertale Guau Eh, será Ay, no Perdón 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 El Bartasí Tiene buena perspectiva Perspectiva medio sus Oh, eso está cool Está bien esto Guau Alphys de Undertale Terminó en Bar Simpson Tomando vino Un gatito buceando con peces Se me olvidaron los peces Gato nadando Está bien, está bien Ajá Seguimos en pie Ok Miaugo Un gatito no orden El agua Uy Gato, ¿qué pasó? Eh... Toalla Me da risa que le dejé el jabón Arriba de la toalla Koala esquelético en el sauna Ah, era eso Un oso muy terrorífico quemándose en agua hirviendo Muy terrorífico Era Indy Freddy electrocutándose en el agua Ok No, se descompuso Freddy dañándose porque se mojó con agua Ah Freddy Fazbear se descompuso porque se mojó Y flojendo Mickey Mouse comiéndose un yogurt de banana food Si, lo terminé Comiendo nieve de plata Si me llegó Mickey Mouse pero no sé qué había enseguida Ah, era esto Mickey Mouse dando una esponja a un ente flotante muy feliz Un ente flotante El ente de los barros El ente de Mickey Mouse Slenderman Slenderman persiguiendo a Mickey Mouse Pues mira Pues en Mickey Mouse terminé encontrándose a Slenderman ¿Cuál fue su favorito? ¿De todos así? Así es Ok, de todos Ah Ya no me acuerdo de ninguno Imitación Empezamos ¿Qué hago? ¿Puerto mouse de las cojonas? ¿Y por qué no usas la tablet? Siento que con la tablet sale igual porque tampoco detecta la La presión La sensibilidad Me acuerdo que cuando me llegó la tablet por primera vez dije Ok, se viene, voy a dibujar bien chingón a partir de ahora Porque detecta presión Y no, era lo mismo Porque según yo la presión a la hora me afectaba Pero no era nomás yo Eras el problema dirías Yo era el problema No venía con talento ¿Por qué no viene con talento los prismacolor de mil varos? Güey, verdad Me pone muy triste eso ¿Qué estoy haciendo? ¿Te cansaste de morado? De todos los colores, en general Ah, oh, oh Estoy blanco para ti peor Sí pasa, a veces es muy lindo el blanco Yo creo que ¿Y por qué el negro no? ¿Por qué no dijiste el negro, Claude? Oh, por Dios Oh, qué lindo Me acordé de la canción Me parece que tu comentario es muy racista No, literalmente así es la letra de la canción Ah, ok Sí, no manches Es cierto Creo que Ok Oh, por licencia Guau Guau Literalmente la hizo entera esta cosa Ah, espera Se acaba el tiempo mientras lo veo A la vez Se acaba el tiempo mientras lo veo Tiene la mitad de tiempo ya No, ya se me acabó el tiempo Ok Esto va demasiado rápido ya Ya lo veo No, es divertido Ok Aquí vamos A ver, aquí vamos Ok A ver, ¿qué dibujó? Mr. Heddle Ah, y el... Oh, esto me tocó a mí Algo bien, algo bien No alcanzaste a ver el gato No, mataste al gato Quedó el personaje, quedó el personaje Ok, ok, hay un personaje Yo le he hecho una pata ya ¿Le agregó? ¿Le agregó verde? Es una rocadita Ahora es un... ¿Un alienígena? Ah, plancton ¿Plancton? Era plancton todo el tiempo El gato era plancton Uy, tiene una mongos en la oreja Le hicieron un pulgar ¡Un miedo! A few moments later ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Y ahora es un 1? Desapareció Fue como el fallecimiento Milk Gamer ¡Hala! Oh my God Me exité Algo se me movió dentro de mí Los ojos azules That's hot Nimi no lo hizo cute La manita Este fue el que me llevó a mí Parece una tortuga viendo su manita Se puso feliz Luego sexy Y luego Mejor me voy ¡Hala! ¡Qué bonito! Este me tocó a mí Y yo dije La cosa más hermosa que he visto No lo voy a poder replicar Y hice esto Está bien Está bonito Está bonito Está lindo Humanizaron a la rata Es una historia de... ¡Oh! ¿Qué? Oh, wow ¡Qué tiburón! ¿Qué te tiburón? Se convirtió en un tiburón ¡Qué bonito! ¡Oh, la bestia! Se ve bien chila ¡Wow! ¡Wow! Las sombras en los ojos ¡Ajá! Siento que cada vez se cerca más ¡Ja, ja! ¡Es limonario! ¡Qué miedo! ¡Ya no es limón! ¡Pensiapollito! ¡Un agribir! Está en pasta de lanza ¡Oh, my God! Es que el ángel dibuja hermoso ¡Pensiángel! ¡No sumé yo! Todos saben dibujar al noco ¡Dé! ¡Oh, my God! ¡Wow! El ángel Era un chilo Ok, ya lo cagué ¡Pero lo entendí! ¡Pero lo entendí! ¡Pero lo entendí! ¡Y no lo termine! ¡Lo entendí! ¡Se mantiene! ¡Se mantiene! ¡Se mantiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese fue el que me llegó a mí! ¡Y dije! ¡Me lo voy a tatuar! ¡Ah! ¡Chin-chen-fan! ¡Chin-chan! ¡O melo chino! ¡El melo chino! Aquí fue cuando dije lo de ¡Chin-chen-ha-chi! ¿Por qué? ¿Por qué está parando el dedo? ¡Ah! Lo hicieron minimalista al chino ¡Ah! ¡No puede ser! Es una parrilla ahora o algo así ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? El Osu fue coronado ¿Es el Osu? Hola, tachiche, qué onda Es... Чтобы la chica Saludé al tachiche Y murió el stream 支me en equipo Y empezar ¡Ah! No sé qué escribir ¡Eh! ¡Ok! No sé, no sé Se supone que es una mano Oh, ya indiques esto Tienes que dibujar Encima del dibujo del otro Vamos a irlo tuneando pues Un perrito baila Está bailando Ok, eso está padre Que le dibujan Otro perrito Siento que no hice nada What the fuck Que bien cool este Una almeja comiéndose un árbol Oh, ese estaba chido El voz boca triste Nada más lo perfeccioné Cabeza de Mickey triste A ver Dibujas hermoso Lo hizo en putiza No manches Lo pinto Quedó bien Quedó bien épico A la venta Qué hermoso Yo con el combo Bad Bunny en Miami disfrutando un poco Ya ni me acordaba Ese quedó bien padre A ver A ver La fórmula Osuna 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 Quedó bien Quedó bien Un vallenato Desesperado El bullying no es bueno Solamente destruye el alma y el cerebro Deje el bullying Deje el bullying Bullying Un reloj enojado Enojado Un reloj enojado Muy bien Es el reloj ese De Don't cook me up scared En ese estaba pensando Fiesta furra En la pizzería de FNAF Qué hermoso El güey Lo están haciendo Perfecto Guau Guau Esto es que lindo Gandalf joven en el cuarto Eso no es porque se Guau Guau Así me quiero ver a los ochentos Quedó bien épico Quedó muy bonito Ah eso estaba bien genial ¿Ah? Yo hice así Un lobito Oh Oh Está triste No Oh 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 Es de que lo más estaba yendo Sí yo también Yo dije Lo está abandonando Bug Esponja fumando un poco ¿Por qué? Ah este dibujé primero Es que le hacen las sombras bien chiles a ustedes Mira Madre Nombre El de Mr. Apple Orangutan patinando en skate Agustísimo en Nueva York Agustísimo Era necesario Muy agustísimo No se ve Homero chango Ahora está más agustísimo Trataron de hacer la Estatua de la Libertad ¿Verdad? ¿O qué es esto verde de aquí? Bimbo Familia de huevos de cualquier especie Esta no me tocó Ay qué bonito Algo bien Algo bien ¿Por qué dijiste lo de abrazar hace rato? Son panas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.